a ti te gusta la mujer pero no puedo ver el que te guste en 100% que en verdad si tuve un baby ahora y que se vea bien tú como que no digan no está como que si hay en el lindo yo digo que hay una no porque es que la real es la real pero no es que sea lindo porque no es que sea lindo pero si ves un un chamaquito que te guste no vas a entiende como que a flackear pero porque soy embustera es real así yo no te creo un poquito te lo juro bien tú crees que yo voy a mentir con eso si es que tú no pareces no voy a no parezca en verdad me caigo mal por eso porque no para mí a las baby que vayan a enviar las solicitudes y las van a enviar pues para meterse no me las rechacen que me encabrono a lo mejor no están presentables las envían sin querer entonces yo no te creo ni un poquito puedo aceptar que a ti te gusten los los las mujeres pero tienes cara de que también te puede tiende de que de que como que un diablo como que resbalate no no resbaló no resbaló no resbala y un poquito tú sabes qué yo no te voy a creer la gente en los comentarios dicen que no te creen que embustes porque ya no he leído ningún ningún comentario que ya que no me creen la gente mira lo que hicieron no parece a estas cabronas me encanta el de esto eso es mentira nadie pues decimos lo contrario hola y la señal bien mala mira ay dios mío señor esta gente está activa pero la gente no te creen si me creen vea por ahí dice que si me creen no creo no creo ni le creemos gracias viste hay gente que me cree yo le gusta la mujer pero puede resbalar a tomar así que tus 24 años tú nunca esto con ningún roce con ningún hombre yo no estoy diciendo ni mira quién ni dónde fue ni cómo fue yo te estoy diciendo sí o no mi amiga mi amiga confirmó que es patísima mi amiga viste que mis amigas confirmó que es patísima mi amiga me pusieron una radio me la viste que hay hola estaba pasando ah que hay aquí durmiendo hola y que todos se metían todos todos y durmiendo si pero la gente como que no como no te cree no me la gente no te cree la gente no te cree que mentirosa tú eres en verdad no soy mentira oye como yo te voy a mentir tú crees que yo voy a andar por ahí diciendo ay yo soy lesbiana y eso me embuste no yo te creo que seas lesbiana pero lo que no te creo es que no resbales puede ser que pero no le gustó ella está bien clara de lo que le gusta la mujer ella es bella ajá sí hey karen que que se fue la baby te fuiste que estás mal tu señal está malísima esa le gusta la gente está on fire vamos a escuchar y ya 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 entre yo te voy a tener que hacer live otra vez porque te escuchan mal sí y ya y ya y ya